Nos encontramos con nuestra cantautora del amor, ella es Mariflor Gómez, que estamos ya pues a unos días, diría yo, unas horas a celebrar el gran aniversario de nuestra cantautora del amor, Mariflor Gómez. Mami, coméntame, ¿cómo van los preparativos? Pues ya estamos ahí con todas las energías positivas para celebrar este gran día. Claro, Dula, hermosa, ya todos los preparativos están listos, ya está bien organizado, principalmente con la seguridad y los platos típicos que se va a realizar el festival gastronómico el día domingo, ya también dando las horas, los horarios a todos los marcos musicales que se van a llegar como tu orquesta, haces de Guayucache, ¿podemos cantar un pedacito? Yo soy la viquicinita, ¿o no? Por supuesto, ese día vamos a cantar mejor, con todo el disfraz, y también estaremos acompañados aquí de nuestra gran Tigresa del Oriente, ¿cuáles son tus palabras a tu ahijada ya, nuestra cantautora del amor, Mariflor Gómez? Sí, bueno, yo de verdad que le deseo de corazón que mi ahijada no vaya a nunca decir, yo no puedo, ya quiero tirar la toalla, no, ella es una chica muy exitosa, muy, este, que puede salir adelante cada día más, más, más y más, hasta llegar a la cúspida. Esas son las palabras que le digo de corazón, porque ella se lo merece, es una gran artista y talentosa sobre todo, porque es cantautora eres, ¿no, hijada? Mira, qué hermoso. Y del amor, ¿qué más se puede decir? Y en ese día, bueno, estarás acompañando nuestra queridísima Tigresa. Sí, voy a venir, pero esto me regaló hoy en mi hija. Guau, qué hermoso. Sí, de verdad, me voy a poner para bailar. Claro, y así nos estará acompañando pues nuestra gran Tigresa del Oriente en ese gran día, en celebrar un aniversario más de nuestra cantautora del amor, Mariflor. Regálame un pedacito de esa canción que a mí personalmente me encanta, como es Si te vas. Si te vas, ¿con música? Por supuesto, vamos con el marco musical, con este lindo tema, pues que estaremos bailando y cantando a todo el público que quiere y admira a Mariflor Gómez. Si te vas hoy día no voy a llorar, si te vas mañana no voy a llorar, haré una fiesta por tu despedida, compraré cerveza, whisky y champán. Quiero que me libero de tu mal amor, si te vas hoy día no voy a llorar, si te vas mañana no voy a llorar, haré una fiesta por tu despedida, compraré cerveza, whisky y champán. Quiero que este día sea especial, porque me libero de tu mal amor. Traeré una orquesta para pastecar, porque a tu lado mucho he sufrido, vendrán mis amigos para celebrar, impartan esta alegría. Ahí está. Y de esta manera pues estaremos celebrando este gran aniversario. Una vueltecita. Otra vueltecita, vamos, una vueltecita. Eso. Y así estaremos celebrando este 30 de junio en el Gran Complejo. A Cobamba de Vitarte. Ahí los esperamos. Una vueltecita, vueltecita. Bailando, gozando. Yo me gozo, yo me gozo, yo me gozo. ¿Para ahí cómo se dice? Ahora, 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 ahora. Una positiva para la cara, Marín Flor. Arriba los brazos, dos, arriba. Marín Flor Gómez. Para el Perú y Latinoamérica. Esto dice, cántalo, Perú. Primicia. Tres amores, tuve en mi vida, en los tres señales y he votado. Porque no soy un guía que te nace, para que se burlen del milagro. Díselo. Tres amores, tuve en mi vida, en los tres señales y he votado. Pero que no soy un guía que te nace, para que se burlen del milagro. Tres amores, tuve en mi vida, en los tres señales y he votado. Tres amores, tuve en mi vida, en los tres señales y he votado. Tres amores, tuve en mi vida, en los tres señales y he votado. Porque no soy un guía que te nace, para que se burlen del milagro. Tres amores, tuve en mi vida, en los tres señales y he votado. Porque no soy un guía que te nace, para que se burlen del milagro. Vamos, Caspi. Al primero, por ser milagro. Segundo. Al tercero. Al tercero, por ser mantenido, la puerta de su casa lo desmata. Rito. Al primero, por ser mentirón. Al segundo. Al segundo, por ser pensionero. Al tercero, por ser mantenido, la puerta de su casa lo desmata. Sí, como el cuarto, mi querido. ¿Por qué? Porque es sincero. Allá. Los de cero, agente, brazo y torte. Arriba los brazos. Aguatos, arriba. Las mujeres trabajadoras. Los brazos, arriba. Arriba los brazos, arriba. Los brazos, arriba. Los hombres se creen machitos, astitos, como sueños fueran tan importantes. Díselo. Camilo, te equivocaste por jugador, sigue tu camino por donde quieras. ¡Muerte! Los hombres se creen machitos, astitos, como sueños fueran tan importantes. Camilo, te equivocaste por jugador, sigue tu camino por donde quieras. ¡Ahora sí! Así estaremos contando este 30 de julio, tigresa, ¿verdad? Así de sancione. Por supuesto, ahí va a estar la tigresa. ¡Verdad! ¡Verdad, por favor! ¡Marijón! ¡Tigresa! ¡Va! ¡El pasito de la tigresa, por favor! ¡El pasito de la tigresa! ¡El pasito de la tigresa! ¡Una vuelta sin! ¡Una vuelta sin! ¡Una vuelta sin! ¡Una vuelta sin! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Richard! ¡Esta es música con Richard Gómez! ¡Vamos, Richard! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Lo bailamos todos! ¡La ruta positiva para todos! ¡Hasta linda, gente! Así es. ¡Con cariño! ¡Tigresa, mueve la cintura, Tigresa! ¡Mueve la cintura, Tigresa! ¡Ahora lo cantamos! ¡Y sé! ¡Si te vas hoy día, no voy a llorar! ¡Ahora! ¡Si te vas mañana, no se lo hace! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Sí! ¡Aprende cerveza, whisky y champán! ¡Díselo! ¡No quiero que este día sea especial! ¡No quiero que no quiero que tu mal amor! ¡Y si te vas hoy día, no voy a llorar! ¡Si te vas mañana, no se lo haré! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ahora lo cantamos! 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 ¡Ahora lo cantamos, trabajadora! ¡Ay! ¡Er–Geresa es el rugido, Tegresa es el rugido! ¡Ahora lo cantamos! ¡Ahora lo cantamos! ¡Fuerte, Julio para todas estas cantinas fuertes en tuTrato! ¡Ay! ¡Asá lo cantamos! ¡Enseñarnos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Mariflor Gómez! Para que no te quede ninguna duda, quisiera que tú estés presente Tienes una mesa de fondo y lado, no te queda otra, sale a mirarme Para que no te quede ninguna duda, quisiera que tú estés presente Tienes una mesa de fondo y lado, no te queda otra, sale a mirarme Y este 30 de junio estamos de aniversario en el Conclejo Acobamba de mi tarde Y así conquistando corazones del Marte Centro Sur y todo el Oriente peruano ¡Tigresa! ¡Una bailadita con Fabulosa, Tigresa, por favor! ¡Bailamos, bailamos, seguimos! ¡Una buatecita! 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 me gustó la voltecita fabuloso, fabuloso, no aproveches me gustó la levantada le gustó la levantadita arriba